El calendario es uno de los bloques más relevantes ya que les ofrece a los estudiantes una visión organizada de las fechas y plazos importantes para el seguimiento de la asignatura, exámenes, entregas de trabajo, comienzos de tema, etc. Cada vez que se crea una actividad con fecha límite, se añade automáticamente un evento en el calendario. Es importante que cuando comiences las clases, tengas dadas de alta todas las actividades evaluables en la asignatura para que aparezcan las fechas de entrega marcadas en el calendario. Además, se recomienda incorporar también de forma manual la fecha de comienzo de cada uno de los temas. Para añadir la entrada para indicar la fecha en que comienza un tema, debes pinchar sobre el nombre del mes. Esta ventana nos proporciona distintas funcionalidades. En el desplegable Vista mensual detallada te indica la asignatura en la que estás. El botón Preferencias permite especificar las preferencias visuales del calendario y las alertas de eventos próximos. Aquí podemos indicar el formato de hora, el primer día de la semana, el número máximo de eventos próximos, y con cuanta antelación nos alertará el sistema a través del bloque de eventos próximos de que se acerca una fecha importante. Guardamos cambios. Para añadir una nueva entrada en el calendario que indique la fecha en la que comienza un tema, hay que pulsar en el botón Nuevo evento. En tipo de evento, debes seleccionar curso para que los estudiantes puedan ver la información. El título de evento podría ser, por ejemplo, comienzo del tema 1. Puedes añadir más información en el apartado Descripción. A continuación, selecciona la fecha en que comienza el tema. Además, en el apartado Duración, puedes indicar la duración del evento para que aparezcan los días indicados marcados en el calendario y, en Eventos repetidos, puedes especificar si quieres que el evento se repita semanalmente. Guardamos los cambios. Para volver a la vista del calendario, pulsamos en un mes.